Bienvenidos nuevamente a Lujo, Abundancia y Éxito. Sí, el programa donde exploramos cómo es la vida cuando el término privilegio se queda corto. En el episodio de hoy, prepárense para sumergirse en el glamuroso mundo de la princesa de Dubai, Sheikah Mara. ¿Listos para sentir un poco de envidia mientras hablamos de cosas que solo ocurren en cuentos de hadas financieros? Oh, espera, ¿están ansiosos por escuchar sobre los desafíos personales de su independencia y libertad? Claro, como todos nosotros luchamos en nuestras mansiones llenas de oro macizo y diamantes incrustados. Pero volviendo al tema, resulta que Sheikah Mara, como miembro de la familia real más poderosa de uno de los países más ricos del mundo, ha disfrutado de lujos que podrían hacer que la realeza tradicional se sonroje. Sí, esos lujos que tú y yo consideramos cosas como, bueno, algún día sí ganan la notería. ¿Recuerdan que esta es la parte donde les insto a suscribirse y activar la campanita de notificaciones? Pero, ¿sinceramente necesitan recordatorios para seguir viendo vidas lujosas? Ah, pero aquí viene lo emocionante, la historia de cómo la Sheikah Mara desafió las expectativas de su cultura y sociedad. No estoy seguro de ustedes, pero normalmente yo desafío las expectativas de la sociedad comiendo cereales a la cena, pero bueno, ella tiene otros planes. Pero por supuesto, ¿cómo podría faltar en su agenda apretada los lujos? Pero en fin, si quieres más inspiración sobre cómo llevar una vida llena de lujos y desafiar las expectativas, quédate por aquí. O si simplemente quieres sentirte mejor con tu cómoda, pero no tan extravagante existencia, también quedarte es una buena opción. Ok, volvemos a la intrigante historia de la Sheikah Mara. Una mujer cuyo enfoque en la vida parece ser gastar dinero generosamente y no seguir las leyes islámicas. Vaya, es como si el manual de la realeza estuviera siendo constantemente revisado. Pero esperen, ¿cómo es que el jeque Mohammed de Dubai permite que su hija viva una vida de abundancia y lujo sin enfrentar ningún tipo de problema? ¿Es como una versión moderna de princesa por un día todos los días? Oh, la pregunta que todos nos hemos estado haciendo. ¿Cómo me puedo casar con ella? En un mundo donde cada vez más personas dejan a sus maridos o esposas por dejar el rollo de papel higiénico al revés, ¿qué será lo que mantiene a la princesa de Dubai soltera? Hmm, bueno, volviendo al drama real. El gobernante de Dubai, el jeque Mohammed, es como el director de una telenovela. Se ha casado seis veces y divorciándose de alguna de sus esposas. Ni siquiera las celebridades de Hollywood pueden competir con esta saga. Pero para mayor suspenso en esta telenovela, el jeque Mohammed tiene un hijo favorito, el príncipe Hamdan bin Mohammed al-Maktoum, heredero del trono y mano derecha. Ah, claro, la sucesión del trono es un paseo tranquilo por el parque en comparación con nuestras pequeñas decisiones diarias. Pero no es todo. El príncipe Hamdan es uno de sus treinta hijos que tiene con sus varias esposas. Oye, ¿quién necesita Game of Strong cuando tienes dramas de la realeza en el mundo real? Pero la historia no termina ahí. El jeque Mohammed tiene innumerables escapadas al extranjero, misteriosas hijas desaparecidas y una que otra esposa que no se ha vuelto a ver. Parece que el gobernante de Dubai es un padre estricto en el sentido de vuelve a casa antes de la medianoche o no tendrás acceso a tu tarjeta de platino. Así que el premio de padre del año se lo lleva a... Bueno, no lo sé, pero definitivamente no es él. Pero espera, aquí viene la protagonista de nuestro vídeo, la princesa que nos sigue las reglas y usa ropa brillante mientras sacude la cabeza en señal de no gracias al uso de los velos. Al parecer, su madre la llamó Cristina al principio, pero luego... Alguien, no vamos a nombrar quién, decidió cambiarlo por un nombre árabe para encajar en el papel. Un proceso tan simple como elegir entre el café descafeinado o el café normal cuando eres el jeque de tu nación. Entonces, en el proceso, eligieron el nombre de Mara que significa caballo bebé, que es un gran apelativo en el mundo árabe. Sí, bueno, porque sería un desperdicio no elegir un nombre que signifique caballo bebé cuando tienes una vida de pura comodidad. La próxima vez, tal vez elijan caviar dorado o seda preciosa, ¿por qué conformarse con menos? Bueno, volvemos a él desde un plan de viaje de la sheik a Mara, porque cuando no estás ocupada cumpliendo compromisos reales, ¿qué haces? Claro, comparas cosas caras, viajas y participas en eventos sociales. Nada fuera de lo común para alguien cuya vida está llena de glamour y destellos de diamante. Comprar cosas caras, viajar a eventos sociales, espera, eso será como mi lista de cosas que hago en mis sueños, justo después de volar como uso previo en hablar con los animales. Pero aquí viene la parte emocionante, el jeque Mohamed, el padre de la sheik a Mara, valora a su hija tanto como si fuera una gema rara y preciosa. ¿Y quién puede culparlo cuando su valor neto rivaliza con el producto interno bruto de algunos pequeños países? Sí, porque todos sabemos que la mayoría de nosotros valora a nuestros hijos según cuántos ceros tengan en sus cuentas bancarias. Oh, espera, no, no es así. Pero bueno, no se preocupen, el drama familiar no se queda atrás. A pesar de todas las expectativas reales, la sheik a Mara a la edad de 28 años no tiene ninguna prisa por casarse. Nadie tiene tiempo para el amor verdadero cuando estás ocupada siendo la personificación del lujo y la opulencia. Ay, la libertad de la juventud. ¿Quién no la ha deseado mientras toma decisiones sobre qué tipo de pizza para cenar? Pero aquí viene un giro inesperado. Grecia, sí, resulta que su madre es de Grecia, lo que aparentemente ha hecho que la sheik a Mara sea una mezcla de modestia oriental y el libertinaje occidental. No es sorprendente que las dos culturas se mezclen tan bien como el aceite y el oro. Y yo que pensaba que mezclar palomitas dulces y saladas era emocionante. Así que aquí está. La princesa tiene una educación empresarial de primera, graduada en la Universidad de Oxford y continúa su educación en Atena porque ¿quién necesita un solo título universitario cuando puedes tener varios en diferentes partes del mundo? Y así, la historia de Sheik a Mara continúa desplegándose como una alfabra mágica llena de lujos y caballos de 3.6 millones de dólares. ¿Quién escribe estas cosas? Bueno, sí, lo has escuchado bien o yo lo he leído bien. No se trata solo de caballos, son caballos con un precio que podría comprar un pequeño país insular. Ah, los caballos, esos amigos peludos que todos soñamos tener en el patrota cero, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Este padre estricto, el imponente Jeke Mohamed, de repente decidió soltar las riendas nunca mejor dicho, y otorgar a su hija tanta libertad que podría hacer que hasta la Mona Lisa se pregunte cómo lo hizo. Entonces, dejemos eso claro, la clave para obtener libertad real es poseer un caballo que cueste más que la mayoría de los lugares en el mundo. O sea, no solo le permitió estudiar en el extranjero y comunicarse con su madre frecuentemente, sino que le permitió también viajar y explorar su herencia mitad griega mitad árabe como una especie de Lara Croft del siglo XXI, pero con más oro y diamantes. Extraño. Ah, sí, la vieja herencia mitad griega mitad árabe. ¿Quién no tiene una de esas en su colección de sellos de pasaporte? Bueno, y luego está su amor por los caballos, una pasión desbordante por los nobles corceles. Comenzó desde la escuela infantil ex Oxford, donde probablemente se ganó su primer pony con etiquetas de lujo garantizado. Recuerden, niños, si no tienes un pony de diseño en la escuela infantil, ¿realmente estás viviendo? Pero no es eso lo único. Princesa tiene 11 caballos en total, porque tener solo uno sería simplemente insuficiente. Y ese caballo de 3.6 millones de dólares probablemente deba tener su propio seguro de vida. Es que en el mundo de la Sheikamara, hasta los caballos tienen números de cuenta bancaria. Y hablando de números de cuenta bancaria, la fortuna de Sheikamara ronda los 1.000 millones de dólares. Sí, como si alguien pudiera gastar 1.000 millones sin entrar en pánico. Ah, la preocupación diaria de todos nosotros. Oh, ¿qué haré con mis 1.000 millones de dólares hoy? Oye, ¿tienes 1.000 millones de dólares? ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Saben? Una preocupación. Yo no sé qué hacer con 1.000 millones de dólares. Pero bueno, no olvidemos su elegante residencia también en el Palacio de Abril, el equivalente arquitectónico de un giro de montaña rusa de lujo. Mientras tanto, su padre, el jeque Mohammed, también está construyendo un imperio inmobiliario en el Reino Unido. ¿Te imaginas cuántas propiedades podrías tener si poseyeras un imperio inmobiliario? Yo tampoco, porque probablemente no pueda contar tan alto. Y en el medio de este asombroso jaleidos copio de riqueza, lujo y caballos con precios de Bentley, la Sheikamara parece navegar con una princesa moderna mezclando sus raíces árabes y griegas en una danza de auténtica opulencia. Y así, amigos y amigas, llegamos al último tramo de esta deslumbrante odisea por la vida de la princesa de Dubai, Sheikamara. Pero no tan rápido, porque aún hay más glamour, más caballo y, por supuesto, más fotos con animales exóticos que podríamos comprar con nuestros sueldos anuales. Sí, porque cuando te sientes en sintonía con tu su mental de 3.6 millones de dólares, ¿qué más podrías necesitar en esta vida? ¡Ah, sí! A Mara le encanta posar con fotos con su su mental derby y otros animales como si fuera un desfile de moda en un safari de diamantes. Y aquí pensaba que tener un selfie con mi gato era el pináculo de la extravagancia. ¿Y qué decir de su amor por la moda? Porque, claro, cuando eres tan rica que podrías comprar una isla para organizar desfiles de moda privado, la moda se convierte en algo así como una obligación. Porque comprar ropa es como respirar, ¿verdad? Excepto que en lugar de oxígeno son vestidos de alta costura. Y luego están en sus eventos de alta sociedad en Dubai, donde la Sheikamara no solo asiste, sino que también da un impulso a las marcas y diseñadores locales. Oh, sí, el inmenso poder de una princesa que puede convertir un vestido en tendencia mundial con solo una aparición. Pero aquí, en el glorioso desenlace de esta historia llena de diamantes y yates dorados, de caballos lujosos y animales exóticos, se encuentra una lección valiosa. La Sheikamara nos demuestra que la riqueza y el estatus pueden ser un festín para los O's, pero no garantizan la felicidad verdadera ni la libertad de vivir según nuestro deseo. Y así, amigos, llegamos al final de esta fábula moderna donde aprendimos que tener un caballo de 3.6 millones de dólares puede no ser la clave para la satisfacción eterna. ¿Quién lo hubiera imaginado? Así que mientras admiramos un mundo reluciente desde las distancias, recordemos que nuestras propias búsquedas y pasiones son los que realmente dan color a nuestra vida. Y si alguna vez nos encontramos con un caballo que vale más que nuestra casa, bueno, al menos sabremos que alguien en algún lugar está viviendo esa fantasía. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de brillo y lujo desmesurado. No olviden comentar, dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque, quién sabe, tal vez en nuestro próximo episodio descubriremos cómo los famosos deciden qué forma de nube les representa mejor. Hasta entonces, amigos y amigas, se despide su narrador de las excentricidades del lujo.